Lectura de la lección de Escuela Sabática para adultos. Ayuda espiritual en tu vida diaria. ¡Comencemos! ¡Comencemos! En Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El filósofo danés Soren Kierkegaard contó una parábola sobre el tiempo del fin, que decía algo así. Un incendio estalló entre bastidores en un gran teatro. Un payaso que había sido parte de la actuación salió para advertirle a la audiencia. ¡Salgan! ¡El lugar está en llamas! El público pensó que era solo una gran broma. Parte del espectáculo. Que eso era todo. Y solo aplaudía. Él repitió la advertencia. ¡Salgan! ¡Salgan! Pero cuanto más enfáticamente les advertía, más aplausos recibía. Para Kierkegaard, así es como va a terminar el mundo. Es decir, ante el aplauso general de los testigos que creen que es una broma. El fin del mundo y los acontecimientos que lo rodean no son una broma. El mundo se enfrenta a la crisis más grave desde el diluvio. De hecho, el mismo Pedro utiliza la historia del diluvio como un símbolo del fin y advierte que, Así como el mundo antiguo pereció por el agua, en el tiempo del fin, los cielos desaparecerán con gran estruendo, los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra y todas sus obras serán quemadas. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Como ya se nos advirtió sobre lo que vendrá, ahora tenemos que estar preparados para ello también. Terminamos el día de hoy, pero mañana continuaremos con la lección número 4. Dios te bendiga. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima. Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries